Yo pienso que a todos nos pasa, a todos cuando nos acercamos a Jesús y tenemos ese encuentro con Dios, si a lo mejor nos ven extremistas o somos extremistas, porque queremos compartirle a toda la gente esa alegría y esa paz. Yo fui muy criticada de María Teresa de Calcuta, no me bajaban, algunas puertas se me cerraron definitivamente, pero yo pienso que después agarras ese punto medio, no es que seas tibia, ¿verdad? Ni que quieras quedar bien con el mundo y que quieras quedar bien con los cristianos, no. Pero si Dios te da ese balance de ser cristiana, de poder seguir estando en este medio, que es difícil, ¿verdad? Pero no imposible, puedes llevar ese mensaje, él tiene mucho público, que lo adoran, que lo quieren, puede seguir reguetoneando, ¿por qué no? La música la creó Dios, pero yo pienso que las letras, a lo mejor como él dice, es que esta letra yo ofendo, quítate esa letra, haz otra cosa, y yo sé que en este tiempo le van a tirar hasta por debajo de la lengua, mi amor, pero aguanta, tú aguanta, vara, bueno, eso está bueno para sin rollos.